Las administraciones de Malabo y Madrid repasan su marco de cooperación bilateral. Ha sido en el encuentro de cortesía producido este jueves en el Palacio del Pueblo de la capital ecuatoguineana entre el vicepresidente de la República y el embajador de España en Guinea Ecuatorial. Su excelencia Teodoro Nguemo Biamangue y Alfonso Barnuevo Sebastián de Érice han abordado todos los aspectos tendentes a dar un nuevo impulso a las notables relaciones de amistad y cooperación entre los dos países. Las relaciones con Guinea Ecuatorial, España, son siempre relaciones muy estrechas que cada vez tienen un contenido más profundo y lo que hemos abordado es cómo darle todavía más profundidad a esas relaciones. Hemos tratado también algunos temas de tipo consular que nos interesaban el vicepresidente ha tenido la amabilidad de darme su opinión y hemos hablado también de esos sectores que nos interesan y donde podemos reforzar y fortalecer nuestra cooperación para seguir avanzando en nuestras relaciones Guinea Ecuatorial-Espanya. Guinea Ecuatorial, que desarrolla su política exterior bajo el paraguas de la no injerencia en asuntos internos de otros estados, ha firmado con España diversos acuerdos de cooperación y protección recíproca de inversiones desde su ascensión a la independencia el 12 de octubre de 1968. El encuentro entre Nguemo Biamangue y Sebastián de Érice es el primero en lo que va de año y ha servido de plataforma para patentizar una vez más la voluntad de sus jefes de estados, Obiangue Mambasogo, de Guinea Ecuatorial, y Felipe VI, de España.